Sí, justamente vino esta inclemencia de tiempo, no sabemos si va a llover o no va a llover, pero marca hoy la lluvia y entonces respetamos ese pronóstico del tiempo. También nuestra gente no quiere salir con este frío, humedad, con el tiempo inestable. Entonces decidimos y pasamos mañana para 08.30 ahora la convocatoria y en el costado de la parroquia Santa Libertad nuestros desfiles. ¿Qué se tenía previsto para este desfile también? ¿Qué atractivos preparaban? Sí, para mañana teníamos otras actividades, pero decidía comenzar desde el mediodía y a la tarde. Entonces vamos a unificar mañana nuestra actividad, va a ser más grande, va a ser más atractivo a la gente, ya que a la mañana no vamos a tener misa, vamos a tener a la tarde el novenario y entonces le invitamos a la gente a través de tu emisora, de tu radio, si fuera venía a participar mañana y disfrutar con nosotros nuestro desfile. ¿Quién se prepara también para este desfile? ¿Qué atractivos preparan para el desfile que inicia mañana? Sí, hay muchas instituciones y de todas las comunidades también que se comprometieron para venir a desfilar mañana, el INSE, la Policía Nacional, bomberos voluntarios y otras instituciones también. Y todo pasó para mañana. Claro. Los preparativos también de la comisión, muy importantes trabajos que están realizando desde hace meses. Sí, así, nosotros trabajamos los 365 días para nuestras actividades, fiestas patronales, ya sea todas las cosas, obras y sostenimiento para hacer por nuestros templos. Ahora que tenemos un gran desafío, la refracción y ampliación de nuestra parroquia, entonces tenemos que arrodillar, rezarle a Dios, pedir su voluntad de nuestro parroquiano, de la gente de buen corazón, que venga a participar en cada actividad que nosotros hacemos y también así podemos lograr nuestro objetivo. Para reiterar, entonces la cartelera que prepara para el día de mañana, entonces con la confirmación de la posteriación de este desfile que preparaban para hoy. Sí, mañana tenemos nuestro desfile, así como vos estabas mencionando, era 08.30 ahora, más o menos ese va hasta las 11 de la mañana y luego tenemos aquí en el quinto de nuestra parroquia, la Saba, la Estaca y Pollada. El posto de Pollada va a ser 15.000 guaraníes y a la Saba, la Estaca, 30.000 guaraníes, todo con mandioca. Luego a la tarde tenemos nuestro Torín, acá en las contras, aquí en nuestra parroquia, el posto de la entrada va a ser 20.000 guaraníes y 15.000 guaraníes. Claro, toda una gran actividad que preparan para mañana domingo. Sí, así mismo, ojalá que la situación climática nos ayude, ¿verdad? Y nuestra gente también que pueda venir a colaborar con nosotros.